Por escrito Estamos en Radio Anáhuac, bienvenidos a un programa más de Por Escrito, el día de hoy nos acompaña Que tal, sean muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Raúl Sanz Tenemos el día de hoy una invitada muy especial, bienvenida Diana Hola, mucho gusto, yo soy Diana Orozco, estudiante de comunicación Un servidor Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales Raúl Por supuesto, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, Arroba Por Escrito, Instagram, Arroba Revista Por Escrito Escúchenos en Spotify, escúchenos y véanos también en nuestro canal de YouTube Y por supuesto a las dos atentas invitaciones que le hago cada semana Que nos escuche a través de Radio Anáhuac todos los miércoles E igualmente los miércoles en punto de las 9 de la noche Salimos con una nueva emisión a través de Código Libre Síganos por favor Ya un poquito más adelante vamos a decir porque tenemos a esta invitada especial Me gustaría introducir nuestros pretextos literarios con una pregunta para Ceci ¿Cuáles son las palabras mágicas que los adultos les enseñan a los niños? Cabra cadabra, pocos, pocos, triquitito ¿Y qué es lo que le abre a los niños las puertas de todo? Obedece Ah, por favor y gracias Ah, por favor y gracias Vamos a nuestros pretextos literarios Pretextos literarios Ya nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci Ocus pocus, triquititrán Pero no me estés viendo con esos ojos porque algo me va a pasar Ponte un ojito ¿De qué vamos a hablar? Muy bacán Vamos a hablar de cantos, encantamientos y estas fórmulas mágicas que nos permiten a través de la literatura lograr que cosas fuera de lo natural sucedan Es que fíjate que interesante, por qué la hechicería, la magia se convierte en un pretexto literario Porque muchas de estas fórmulas que invocan la magia tienen ya carácter literario por la métrica, por la rima, por los mitos y leyendas que se han forjado Y por la tradición oral que se ha transmitido, híjole, desde el principio de los tiempos, ¿verdad mi querido Raúl? Pues sí, yo la verdad escuchando las palabras mágicas que decía Juan Carlos en su casa No, en mi casa eran distintas, era porque lo digo yo Con eso funcionaba, sí Con eso funcionaba todo Esas eran las palabras mágicas Híjole, ya lo dije, mi mamá seguro va a ver el programa, pero bueno, pues ni modo, ya lo estamos vendiendo Pero es un programa muy divertido, muy interesante, además de que tenemos invitados Y siempre lo hemos comentado, cuando tenemos un invitado, nos gusta mucho, se enriquece el programa Y nos va a platicar un momento más Diana también, porque ella nos dio el pretexto, cabe decirlo, pero ahorita lo platicamos Lo que yo quería mencionar que me parece extraordinario es que yo creo que todos cuando fuimos niños Y algunos que todavía somos como niños adultos Nos gusta mucho esta sensación de tener poderes, de tener magia De que con un hechizo, o con, no sé, con una pócima brujería Un amuleto Un libro, un amuleto, con cualquiera de estas cosas Poder hacer algo, algo especial, algo mágico Y yo creo que la magia es parte de todos nosotros En el deseo, ¿no? Y en el colectivo imaginario de todos En algún momento se han imaginado eso ¿Cómo podría tener poderes? ¿Qué necesito para tenerlos? ¿Y qué padre sería? Entonces el pretexto de hoy es extraordinario Porque hay literatura para echar hacia arriba sobre estos temas Diana, ¿cuáles eran las palabras mágicas que abrían todas las puertas desde tu casa? Igual yo creo que porque lo digo yo o porque soy tu madre ¿No? Sí ¿Y cómo podemos introducir de tu parte este pretexto literario? Pues yo creo que, como ya bien comentaron La magia es parte de nuestra vida Y siento que era una ilusión que todos teníamos de niños Por eso los magos son un hit, ¿no? En todas las fiestas infantiles Porque saber o creer que hay algo más grande que nosotros Que a lo mejor no podemos entender qué pasa cuando creemos algo con todo nuestro corazón Puede llegar a ser muy fuerte Y en este caso En cuanto al tema del día de hoy Yo quise plantear una pregunta distinta Que era ¿Y si la magia fuera motivo de algo negativo? ¿Hasta qué punto siempre es una ilusión? ¿O hasta qué punto es algo positivo? También puede llegar a ser causante de muchas otras maldiciones ¿No? Entonces, aunque en sí pueda ser utilizada para algo muy bonito También puede tener fines negativos Como muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el internet, la tecnología O sea, en sí las herramientas son increíbles Son muy positivas Pero muchas veces es nuestro propio uso Lo que puede convertirlas en cosas totalmente distintas Y para los que estudiamos comunicación Es verdad lo que decía Harold Inís De que los medios de comunicación son extensiones de nuestros sentidos Y con eso hacemos magia Particularmente con internet Yo estaba más bien pensando en los aspectos directos e indirectos De estas fórmulas mágicas Porque podemos verter sobre algún objeto Un amuleto O podemos hacer una pócima mágica Con una determinada mezcla de elementos O bien también podemos verbalizarlo directamente En ese sentido es más mágico Y creo que estas dos maneras tienen a sí mismo un ritual Y un ritual que va acompañado con lenguaje Con formulismos Con cánticos Y eso es lo que hace muy atractivo este pretexto literal Y esto que decía Diana es bien importante Porque pareciera que la magia corre como por un gradiente En donde va del origen hacia lo positivo Y del origen hacia lo negativo Durante la Inquisición en México Todas las fórmulas mágicas estuvieron prohibidas Y entonces cuando se decían en el teatro Podían llegar y arrestar en la misma función Bajar al actor del escenario Y vámonos y que les corten la cabeza O sea, era una cosa terrible Los azotaban Los torturaban, etcétera Porque claro, la magia estaba siempre vinculada con la brujería Y la brujería era castigada, por supuesto Y fíjate, ahorita escuchando a Diana También me viene a la mente A ver, primero Cuando yo decía de niño ¿Quién era ese mago que a mí me fascinaba? Era Merlín De la película de La Espada en la Piedra Particularmente me encantaba ese personaje Cascarrabias Pero con magia, ¿no? El poder de la magia era lo que Lo hacía tan atractivo para mí Fui creciendo Y uno de mis personajes favoritos Tanto de la literatura como de la cinematografía Está en mi top 3 Es Gandalf, ¿no? Del Señor de los Anillos Pero de ahí, retomando lo que ya decía Diana Y adjudicándolo al propio tema Que estamos abordando el día de hoy aquí Que es cantos y encantamientos literarios ¿Qué pasaría si esto lo llevamos al campo de lo negativo? Y me vino a la mente Un personaje Uno de los personajes más importantes De la literatura, de la cinematografía De las leyendas, de los mitos Que son las sirenas ¿No? Si nosotros pensamos en la sirenita Pues qué bonita es Qué padre esta Todas las mujeres y las niñas Querían ser la sirenita Pero qué pasa cuando nos vamos A la historia verdadera de las sirenas Que a por medio de los cánticos Encantaban a los navegantes A los marineros Sí, los atraían Eran muy guapas Los atraían con estos cantos Los hechizaban completamente Con un beso Ya que los tenían muy cerca Y luego los sumergían al agua Y se los comían Se los comían vivos Era terrorífico eso Y a partir de un canto Que generaba un hechizo ¿Algún apunte, Diana? Pues sí Algo que también me gustaría agregar A todo lo que ya han comentado Es que otro ejemplo literario Que se me ocurre En el que también la magia No siempre es bonita y brillante Es por ejemplo Harry Potter Que es una de las historias Más importantes de la literatura En la historia, yo diría Y creo que ahí Digo, sí, al principio Empieza todo muy bonito Que las pócimas Que la capa invisible Que no sé qué Pero luego también O sea, cuando viene una persona Que en este caso es Voldemort Como se vienta de poder También le puede dar Un uso bastante negativo Y siento que es muy interesante Cómo se desarrolla toda la historia En torno a ese deseo oscuro De ser inmortal O de sentirse superior a los demás Y siento que J.K. Rowling Hizo un trabajo increíble Como empezando a oscurecer esta trama ¿No? Como así Todo empieza muy bonito Con la inocencia de Harry Potter Y cómo conforme va creciendo Se da cuenta de que en el mundo También hay maldad Y que pues O sea, esta herramienta Que es la magia Que es algo tan poderoso Si se usa de manera negativa También puede lastimar a mucha gente Es muy probable Es muy probable que la varita mágica Pueda ser ese elemento indirecto Por excelencia Indirecto y directo Porque es la herramienta Y necesitas tenerla No puedes mandar a la varita Si tú no tienes la varita No puedes ejecutarlo Y pensando en Harry Potter Y en la parte negativa Está la muerte No voy a recordar el nombre del personaje Que con solo dos palabras Que no voy a decir Va a morir un personaje Es demasiado fuerte Hacer algo de un modo tan sencillo Y para ir cerrando esta sección Me gustaría ver la otra parte Muy injusta y muy dura Que es la mayoría de estos artificios Se le adjudican a las mujeres O a las hembras en Estaba pensando El canto de las sirenas Es un extraordinario ejemplo Y ya platicaré de esto en conversaciones Así me gustaría comenzar conversaciones ¿Cómo y por qué más bien Son las mujeres Las que están asociadas Con estos formulismos Con estos cánticos Con estos encantamientos Tanto en su aspecto positivo Como en su aspecto negativo Porque habrá que decirlo También la magia Tiene su seducción Pero de momento Vamos a la siguiente sección Lo desconocido Hemos estado hablando A lo largo del programa Sobre palabras mágicas Sobre ensambles Conjuros Y sobre cómo de repente Ciertas oraciones Se empiezan a transformar En algo diferente En esta fórmula Que se utiliza popularmente Para invocar Esta alteración Del estado normal De la naturaleza Me voy a referir De A una oración Que era La oración del santo sepulcro Y el ensalmo Para curar heridas Fíjense que La oración del santo sepulcro Tuvo una gran difusión En la nueva España En aquel México antiguo Y profundo Según lo demuestran Los archivos inquisitoriales Donde se han encontrado Muchas versiones De esta plegaria Como otras creencias mágicas La oración Híjole No proviene de Jerusalén Sino proviene de España Donde también Es muy conocida Y llegó a comercializarse Públicamente En México Se dio a conocer En hojas manuscritas Los textos Parecidos o idénticos No forman parte De ningún proceso Y rara vez Se integran A una denuncia Por lo que No tenemos suficiente Información De quienes eran Las personas Que los transmitieron Los religiosos Seguro no Fueron recogidos Por los funcionarios De las provincias Coloniales O entregados Por personas Que las habían rezado La oración Debe su nombre A que supuestamente Fue encontrada En el sepulcro De Jesucristo Por contagio Por contagio Sus poderes Maravillosos Habían sido Proveídos Por un objeto Sagrado Muy venerado Y crucial En la historia De la cristiandad Pues fue el sitio Donde se verificó La resurrección De Jesús A pesar de su nombre Nada se dice Del sepulcro En su contenido En las primeras líneas Se nombra Jesús Y el resto Del texto El creyente Se dirige A la Virgen María A quien le pide Su ayuda En el momento De morir A manera De una letonía Entonces Se alaba A la Virgen Enumerando Sus cualidades divinas En un largo listado Todavía hoy Este tipo De oraciones Ofrecen A los feligreses Y a la gente En general Algún dato Para adaptar Al texto De autoridad Y veracidad Con el fin De avalar Y documentar Los poderes De la maravillosa Oración Hay breves Historias En prosa Entonces fíjense Qué bonito Fenómeno literario A partir de las palabras Mágicas De esta oración Se producen cuentos Se producen leyendas Se generan mitos Y hay estas breves Historias en prosa Que se integran En muchos textos Una de ellas Es la de un hombre Que yendo a Barcelona Rumbo al santuario De la Virgen De Montserrat Es atacado Por unos maleantes Que le cortan La cabeza Cuando un caballero Pasa por ahí La cabeza le habla Imagínense Pidiéndole por favor Que lo lleve Urgentemente Con un confesor Las autoridades Eclesiásticas Llegan al hombre Degollado Y cuando por fin Termina su confesión Fallece Se asegura Que al examinar El cuerpo Encuentran La milagrosa oración Jeje Otra historia Tan espeluznante Como la anterior Es certificada Por un escribano O por un notario Quien asegura Haber sido testigo De cómo Para probar la oración Unas personas Apuñalaron A un perro Le colocaron La piedra La plegaria Y le amarraron Una piedra Al cuello Y lo arrojaron Al agua El pobre perrito No se ahogó Y hasta que le quitaron La oración Y lo pudieron rescatar El perrito Salió con vida Hay otra tercera historia Que cuenta el caso De un hombre Que después de haber sido Arrojado al mar No se ahogó Por llevar consigo La oración Se añade En cualquiera De las tres historias Anteriores Que una mujer Se libró De ser sentenciada De la muerte Por traer la oración En todas las versiones La oración Del santo sepulcro Se asegura Que la plegaria Ha sido aprobada Por los inquisidores Ya sea en Barcelona O en México Cosa que no podemos Verificar en realidad También en prosa Se enumeran Los dones Y las virtudes Que posee la oración Como evitar la muerte Evitar las enfermedades Ayudar a las mujeres En el proceso del parto Morir súbitamente Sin confesión Eso Eso previene También evitar Las peleas Entre el marido Y la mujer En fin Poseer la oración Aparentemente Resuelve Todos los conflictos Y también Ofrece una recompensa Pues Quienes eran Sus devotos Verán El rostro De la Virgen María Antes de morir La oración Funciona entonces También No solamente Como palabras mágicas Sino como un amuleto Y entonces Protege a las personas Que lo llevan consigo Ay pues ¿Cuáles son las palabras Que dice esta oración? Esta oración Fue gallada Sobre el santo Sepulcro De Jerusalén Y tiene tal virtud Que cualquiera persona Que la tuviese consigo No morirá en poder De la justicia Ni será sentenciado De muerte Y será libre De sus enemigos No morirá A muerte Súpita En el fuego Ni en el agua Ni en el mar Y aprovecha Para el mal corazón Y la gota coral Y puesta en el cuello De cualquier persona O mujer Que estuviera de parto Parirá luego En la casa Donde estuviera No habrá cosa mala Y la persona Que la tuviera Verá a nuestra señora Cuarenta días Antes de su muerte Conversaciones Desde que empezamos La grabación De este programa Y ya vamos iniciando Nuestras conversaciones Hemos tenido Una suerte De embrujos Tecnológicos Que no se podrán Ustedes imaginar Pero aquí estamos Y si me permiten Comenzar Me gustaría Un poquito Hacer alusión De por qué Las mujeres Son las que Cargan Que son las que cargan Con esta cuestión De el embrujo Y remitiéndonos Un poco A lo histórico Recordar que Artemisa Después llamada Diana Por los romanos Es la representación De esta maldad Femenina Que en la edad media Se va a tornar En brujería Y está asociado Efectivamente Con los mitos Religiosos Lo que psicológicamente Se puede tratar De explicar Y me parece Que el director Lars von Trier Lo hace Más o menos Bien En una de sus Películas Es Que las mujeres Podían llegar A un grado De locura A un grado De estrés Brutal Debido a Todas las muertes Cercanas Que podían Sufrir Porque los hijos Los maridos O los padres Iban a la guerra O bien Por toda la situación De peste Y hambruna Como que la mujer Debía cargar Psicológicamente Con todo ello Quizá estaba Un poquito Más protegida Porque permanecía Más tiempo En casa Ella no iba A guerrar Era menos O quizá Podía enfermarse Menos Si se mantenía En casa Etcétera Etcétera Y por eso Va a ser En estos extremos Religiosos O paganos La mujer La figura Que trae el mal La que es seducida La que bueno Finalmente También es mitológico Va a estar Vertiendo Las maldades En el mundo También pensemos En Pandora Y lo que pasa Es que dices Muy bien Sobre todo En la edad media Estaban las rezanderas Las rezanderas Estaban en los conventos Entonces Estas fórmulas Para pedir Salud Pedir favores Pedir novio Claro que sí Como que no Pero Y de repente ¿Qué pasaba? Cuando estas rezanderas Les pagaban Para ir a pedir algo Que no era tan glorioso Que no era tan pío Que no era tan maravilloso Y por otro lado Las mujeres Efectivamente Eran las que se quedaban Entonces Pienso por ejemplo En Fernando de Rojas Con la Celestina Que era esta mujer Mandadera Pero al mismo tiempo Como mensajera De amores Pero también Era partera Y también Tenía sus ungüentos Y sus fórmulas Y era medio bruja La mujer Entonces digo Todo esto Y tenía Fernando de Rojas Hace una maravilla Porque tenía Fórmulas Para que te creciera El pelo Para que se te cayera En fin Un montón de cosas ¿No? A mí también Todo esto Me hace pensar En las brujas De Salem Y tenemos Por el otro lado También Recordar En esta película Las brujas De Eastwick Que justamente Es una versión Un poco más moderna Pero retomando La explicación Que ya nos brindaba Juan Carlos Justamente eran Estas mujeres Que vivían en su casa Que estaban solas Que estaban desamparadas Que estaban divorciadas Que estaban en el olvido Prácticamente Y de pronto llega El personaje del diablo Que quien mejor Que Jack Nicholson Para poder representarlo Por supuesto Y entonces Cambia todo el panorama Y se llenan de poder Y se vuelven ambiciosas ¿No? Que podría ser Un poquito La diferencia Entre la hechicera Que podría utilizar Su magia Sus pócimas Para el bien Y no tiene nada Que ver Con el demonio A diferencia De la bruja Que si tiene Un pacto directo Con el diablo ¿No? Entonces Ahí empezamos también A desglosar Un poquito Las diferencias Yo quería retomar Algo que Diana Ya había mencionado Al principio De este programa Que es Harry Potter A mí sí me parece Al igual que ella Una de las mejores Obras contemporáneas Y entonces Para mí Que me gusta mucho Lo contemporáneo Yo también ya la metería Dentro de las grandes Obras de la historia Porque nos deja Un legado extraordinario Como lo dijo Muy bien Diana En un principio Para un público infantil Pero se va volviendo Oscura la obra Para los que hemos leído Los libros Y además hemos visto También las películas Va tomando un curso Mucho más oscuro Y en el que queda Perfectamente plasmada La división entre el bien Y el mal ¿No? Por ejemplo Dumbledore Todo el séquito De profesores Y de alumnos Que utilizan Hasta cierto punto Estos hechizos ¿No? Como el A este Alohomora Y el Expelearmus Y Wingardium Leviosa Que todo está basado En latín Que son hechizos Que son hechizos Para el bien Pero tenemos Lo que Juan Carlos No se atrevió A decir Abada Kedabra Hace rato ¿No? Que son las dos palabras Para asesinar a alguien En simples dos palabras Que es en el personaje De Voldemort ¿No? Y no solo eso El Orocrox Que son estos pedazos Del alma Que los va depositando En objetos Voldemort Y la única forma De acabarlo completamente Derrotarlo Es destruyendo Cada uno de estos Estos pedazos Estos objetos ¿No? Entonces es una obra Muy rica Muy 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 rica De principio a fin Y creo que Para aquellos que les gustan Estos temas Y no se han metido Mucho en la literatura Una vez más Al igual que lo hago Con mis alumnos Les recomiendo Lean Harry Potter Claro Así es Ah y perdón Ya iba Ya me iba a callar aquí Pero si quiero Y aquí voy a empujar A Diana ¿No? A que nos platique De su obra Juan Carlos Sí efectivamente Diana nos da el pretexto Porque ella realiza Un proyecto final Que tiene que ver Precisamente Con esta hechicería Aterrizado Al tiempo moderno Que a mí Francamente me encantó De hecho lo compartí Con Raúl Raúl también me dio Como Sí es un Es un gran trabajo Es una muy buena idea Y bueno Ojalá Diana se anime A ahorita a platicarnos Un poquito de esto Claro que sí Muchas gracias Pues antes de comenzar A hablar un poco De ese proyecto Me gustaría retomar Un poco lo que ahorita Preguntabas De por qué A esta esencia femenina Es a la que más Se le asocia Todo este tema De brujería ¿No? A lo largo de la historia Y yo tengo Un pensamiento Una suposición Digo no lo sé Pero es lo que yo Pienso Y es que Desde el inicio De los tiempos Ha habido cierto Machismo En todos los sistemas Sociales Y en parte No solo eso Sino también Las mujeres Pues no tenían Esta fuerza física Por algo las mujeres No eran mandadas A la guerra Por algo las mujeres Siempre fueron vistas Como más dóciles Como más delicadas Y demás Entonces ¿Cómo es la forma De una mujer Para defenderse Con la estrategia? Realmente Ok a lo mejor Una mujer no tiene La misma fuerza física O ciertas habilidades físicas Que un hombre Pero entonces La mujer muchas veces Se defiende con la estrategia Con la planeación Con la mente Digo no estoy diciendo Que los hombres No lo hagan también así Pero muchas veces En la historia Así era como Las diferencias Eran muy marcadas Entonces En este tema De que la mujer Suele ser A veces Un poco más estratégica O más calculadora Precisamente el machismo Ha sido lo que Le ha adjudicado Ciertos adjetivos Porque por ejemplo Un hombre Es estratégico Pero entonces Esa misma palabra Para una mujer Es calculadora Y es así Minuciosa Y entonces Este tema de Pues sí Como de encantar A la gente ¿No? De Pues sí De brujería Siento que También se veía Un poco Digo obviamente En una forma distinta Como es hoy en día Pero también En aquellas épocas ¿No? Y más porque Pues antes A lo mejor Cuando la medicina No tenía tantos avances Los remedios Que se utilizaban Eran naturales Entonces A lo mejor Era visto como Un tipo de magia ¿No? Como así Pongo esta planta Aquí Es esta reacción O lo que sea Entonces A lo mejor También por eso Se le asociaba Mucho a las mujeres Esto ¿No? Por este tema Más de ser calculadoras O de ser estratégicas O de utilizar Ciertos remedios Para hacer magia ¿No? Y pues Siento que No necesariamente Es algo negativo Pero pues sí Ya empezó Como a A causar Cierto Una cultura De miedo Por ejemplo Siento que hasta Hoy en día Hay muchos chistes De eso ¿No? Que dicen como Ay no Es que tu novia Aquí te va a seducir Y te va a encantar Y te va a manipular Para que hagas Lo que ella quiera Entonces Pues Partiendo un poco De esa idea Me gustaría Me gustaría continuar A hablar un poco Del proyecto Este proyecto Se inspiró En un libro De poemas Que yo leí Que se llama The witch doesn't burn In this one Que es En traducción al español Es La bruja no se quema En este ¿Por qué? Porque precisamente En la época De la inquisición Las brujas O mujeres Que estuvieran asociadas Mínimamente Con la brujería Eran incineradas En frente de todos Porque además No solo era Que eran perseguidas Sino que tenía que ser Una humillación Tenía que ser En frente de todo el pueblo Tenía que Digo la iglesia Tenía que demostrar Como este Pues este escarmiento O este castigo O a lo mejor No necesariamente la iglesia ¿No? También otras instituciones Políticas Entonces De ahí Nace Mi inspiración Para este proyecto Que es Una serie De textos cortos Que cada uno Es un Un tipo de texto Distinto Empieza con un poema Luego continúa Con un cuento corto Y luego incluso Metí hasta recetas Y es Todos están hilados Para contar una misma historia Que es La historia De Abril Una niña Que nace En un Pues sí En un Coven En un Pues sí Digamos que en un culto de brujas Que viven en la naturaleza Y ahí todo es Mágico En el buen sentido ¿No? En el sentido positivo Está lleno de mariposas Y Y pueden Siento que las mariposas Tienen muchísimo simbolismo En este tema De renacer Y de la belleza En la naturaleza Entonces sí Digamos que el poder Más bonito de las brujas Era poder crear mariposas Con sus manos Para que los niños Suspiraran Y dijeran Wow Qué bonitos colores Entonces como que en esa parte Está todo esto Para mí representa La inocencia Como lo que comentábamos Al principio Cuando somos niños Todos vemos lo bonito De la magia Y siento que por ejemplo Grandes empresas Del entretenimiento Y de los medios Como Disney Pues nos venden esto De ah sí Es que ten fe Y creen tu corazón Y si deseas algo muy fuerte Con los ojos cerrados Va a salir de la nada Y esa es como la magia Que primero quiero manejar Y también otra cosa Es que a Abril Este personaje Le venden la idea De que algún día Va a encontrar Este príncipe azul Que siento que es algo Que también Disney Nos ha enseñado muchísimo De ah sí Es que a las mujeres Les va a llegar El príncipe azul Y entonces ella Decide dejar a su familia A las brujas A su comunidad Y sale al mundo exterior Y ahí encuentra un chico Que la enamora por completo Porque era todo lo que Le habían dicho Que tenía que ser el amor Este chico representa Pues sí Todo lo que le habían dicho Que estaba bien Y ella se siente Bastante halagada Porque de todas las chicas Que estaban enamoradas De este personaje Entre todas La escoge a ella Entonces También sigue siendo Una ilusión mágica De si yo Así de la nada Voy a salir Y voy a encontrar el amor Sin hacer nada Y simplemente me van a elegir Y ya después de esto Empieza una relación abusiva Que esto sí es algo Que a mí Pues me da mucha tristeza Comentar Porque es algo Que me ha tocado Ver muy de cerca Y siento que Que mi historia Tiene muchos tintes Feministas Y es como Hay mucho abuso Psicológico Por parte De este personaje Que se llama Ricardo Hay mucho abuso Emocional Y todo O sea El origen De estas conductas Es un sistema machista ¿Por qué? No necesariamente Porque sea hombre Y los hombres sean malos No, no es así Sino porque Esta persona Era algo Que su familia Le había impuesto Que tenía que ser Por ejemplo Él tenía prácticas Más femeninas Por así decirlo Y su familia Lo denigraba Y lo despreciaba Por esto Y no lo dejaban ser Entonces Él tenía mucho rencor Guardado dentro de sí Y lo descargó en Abril Y Abril Al ser una bruja Pues ella solo Le enseñó Lo bonito De ese mundo Ah sí Es que las galletas mágicas Es que las pociones Del perdón Es que Digamos que le enseñó La parte brillante De la magia Pero Ricardo Al empezar a Tener una relación Con Abril Y al ser abusivo La destrozó Emocionalmente Por completo Y aquí es donde Pues la magia Ya no era Lo que siempre Nos habían enseñado Sino que Él en venganza Decide Ir con la inquisición Porque es Es algo extraño Porque a pesar de ser En una época moderna Pues había Digamos que había Una especie de inquisición Que en este caso Yo lo relacioné Por ejemplo Con las redes sociales Es que al final Termina siendo un proyecto Bastante redondo De Este De contemporaneidad Que eso fue efectivamente A mí lo que me gustó mucho Pero hay muchísimos elementos Aquí bien interesantes Por un lado Hemos hablado de brujos Y hechiceros Pero no hablamos de druidas Y los druidas son los que Efectivamente utilizan Más la naturaleza Y eso me remite A las pósimas mágicas Raúl ¿Te suena el jugo De gomibayas? Por supuesto que sí Sí, sí La poción mágica De panorámics ¿Qué te parece también? O quizá Lo que todo mundo quisiera El elixir de amor Ay, claro Haciendo más referencias A la ópera El agüita De la eterna juventud También De la fuente De la eterna juventud Yo quisiera referirme Yo creo ¿Quién no ha escuchado? Abrete sésamo Y entonces de repente Así como Con esta Fórmula mágica Con este Con estas palabras Abrir la cueva Donde se encuentran Todos los Todos los tesoros Alibaba Y los 40 ladrones Fue Digamos Una de las obras Que vienen del islam Y del oriente Más conocidas Que vienen también Incluidas En todos los cuentos De Xerezada Y es anónimo Realmente En el oriente No tiene Tanta popularidad Como Como lo puede tener En occidente Sin embargo Bueno Alibaba Y los 40 ladrones Las mil y una noches Nos hablan pues De esta magia De esta magia Por un lado Xerezada Como bien decía Diana En esta cuestión De estar seduciendo De estar interesado Para 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 Conservar la vida Para conservar la vida Y por otro lado Hablar De todos estos 40 ladrones Y todos estos tesoros Y como a través de la magia Es que vas a acceder A estos tesoros Y casi casi Justificando ¿No? Te faltó este Sim Salabin También ¿No? El famoso Y yo me acuerdo otra vez De La espada en la piedra Con Madame Mim Al final también Hablando Con 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 ese Echizo ¿No? Que era muy interesante Y un personaje Muy entrañable Por supuesto Pero retomando ahorita De esto de los Personajes de Disney Y que ya Nos adentraba Diana A ello también Se han ido Modificando las cosas También Por ejemplo Uno de mis Libros favoritos Es El mago de Oz Sin lugar a dudas De Frank Elbaum Con personajes Extraordinarios Con una adaptación También cinematográfica De hecho fue la primera Película a color Junto con lo que El viento se llevó ¿No? Este En 1939 Me parece que son Ambas películas Pero A lo que quiero llegar Es Hay otro libro Que se llama Justamente Wicked ¿No? Que es de Gregory Maguire Y que nos cambia Completamente el panorama Nos cambia completamente La historia Porque retoma La historia original De Frank Elbaum Y nos presenta A Elfaba La bruja mala Que en realidad Resulta que no era Tan mala Sino que Originalmente Era una bruja buena Se hace muy amiga Del mago de Oz Y descubre que El que verdaderamente Tenía malas intenciones En la vida Era el propio Mago de Oz Entonces Él Para tapar Todo lo que Él estaba haciendo La señala Las indica Como si fuera Un personaje Completamente malvado Una bruja malvada Y es cuando Ella huye Precisamente Y se convierte En la bruja del oeste Y lo que quiere Ella realmente Es hacer justicia Esto donde Lo vemos muy bien Representado Sobre todo En Broadway Hay una obra Musical fabulosa Yo tuve la oportunidad De verla en Nueva York Y la verdad es que Vale toda la pena De aquí entonces Para ir cerrando También esta idea Me voy a Una de las grandes Obras infantiles De los hermanos Grimm La bella durmiente ¿No? Que tenemos otra vez A un hada malvada Si nos vamos a la película La mayoría de las personas La va a identificar Como maléfica Y a mí En lo personal Maléfica me parece Uno de los grandes Villanos de Disney Si no es que es la reina De los villanos de Disney Es la representación viva De la maldad Y a mí me molesta mucho Si lo digo abiertamente Estas nuevas versiones De live action Donde ahora Maléfica resulta Que es buena No, no, no ¿Saben qué? Respétenme a la Maléfica original Porque yo soy fanático De ese gran personaje Entonces Vamos también cambiando Vamos tergiversando La historia Los contenidos Pero bueno Lo bueno es que tenemos contenidos Y ahí están presentes Antes de pasarle la pelotita Por última vez A Diana En su proyecto El que más me gustó De todos No sé si eso te lo confesé Fue precisamente Las pócimas Y todos los ingredientes Que se le van poniendo A la pócima En ese proyecto Que a mí me pareció encantador ¿Algún último apunte O alguna recomendación Que quieres hacerle A nuestro radio? ¿Escuchas? Sí Haciendo alusión Al comentario De las pócimas Me gustaría hacer Dos últimos comentarios El primero es que Siento que En las historias de magia Tienen un peso enorme No simplemente son utilería Por lo menos En Harry Potter Digo a lo mejor No mucha gente sabe esto Porque creo que es una cuestión De los libros Y en las películas No se menciona Pero la mamá de Voldemort Le dio una pócima de amor Al papá de Voldemort Entonces digo A lo mejor Esto nunca lo mencionan Explícitamente Pero yo lo que interpreto De eso Es que como Voldemort No nació De un amor genuino Y de un amor sincero A lo mejor por eso Por eso es malo Y por eso tiene como Tanto rencor dentro De la nada Porque realmente Hasta donde yo sé No hay como un evento Que triguere O que dispare Su esencia malvada Y por otro lado Igual finalmente Me gustaría comentar Que en La historia de Renacimiento De una bruja Que es mi proyecto final De narración literaria Igual las pócimas Tenían un peso muy fuerte Y era la pócima del perdón Que era la pócima Que Abril hacía Para perdonar A su ex novio De todo el maltrato Psicológico que le dio Y en esa pócima No era de que Ay sí Tres gotas de limón Y una de miel No Era realmente Ingredientes Como por ejemplo Agua de amor propio O perfume de De sabiduría Cosas así Y realmente siento Que nosotros podemos Extrapolar un poco de eso De lo que vemos En la literatura A nuestra propia vida Siento que Mucho de los libros O por lo menos yo Lo que busco Cuando leo un libro O veo una película Es sacar un tipo de enseñanza Aunque no me identifique En absoluto con los personajes Trato de llevar Un poco de eso A mi vida Entonces Sí siento que las pócimas Tienen un peso Mucho más grande De lo que muchas veces Creemos Es sacar un extracto Yo quisiera recomendar Dark Crystal De el autor De los Muppets Olvidé ahorita El nombre Pero es como la versión Jim Henson Es extraordinaria Sacaron una serie En Netflix Únicamente duró una temporada Lo que es una verdadera pena Y obviamente La Villa y la Bestia Donde esta rosa También carga Con un peso Durísimo Pero bueno Tenemos que despedir El programa Lamentablemente Ay si seguimos Atrapando lectores Para nunca Dejarlos ir Quiero agradecer A Luis Carbón Araní Sánchez Carmen Asensio Quiera Cortés Leamos a Diana Espero haber publicado Eso pronto Hay que leer a Diana Igualmente Agradecemos En la parte de postproducción A Carla Ángeles Daniela Muñoz Jocelyn Cabrera Que sin ellas No sería posible La realización De este programa Muchísimas gracias Nos vemos Escuchamos la próxima semana Yo soy Raúl Sanz Diana Muchas gracias A todos los radioescuchas Por estar aquí Los invito A seguir Sintonizando Y si les gusta Este tema De las brujas Pues ahí Buscaré la manera De hacer público El proyecto Para quien le interese Verlo Muy bien Se despide un servidor Juan Carlos Padilla No sin antes agradecer También a Fabiane Gutiérrez A Brandon Hurley Aranca Sofía Aranca en casa Que su vida literaria Sea supercalifragilístico Expiadiosa Le salió Ultimátum Trataré de descubrir Qué significa para mí La magia Pues creo Que hay magia En todo lo que nos rodea Frances Hodgson Burnett